La propietaria de esta vivienda le daña el lote en abandono en el barrio La Piñuela, además de no soportar más los olores en este lugar, está preocupada porque una parte de la pared de su vivienda se encuentra a punto de colapsar, ya que los daños que se han generado no han sido respondidos por los dueños del predio. Me han ingresado, se me han metido y gracias a que yo tengo una camarita adentro, los bajos, pero ya es insoportable, insoportable y el mal olor, los mosquitos, no, 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 ya, ya, ya no aguantamos más. Entonces, pedirle el favor al señor, a Horacio Pérez, que por favor nos tape ese lote que nos está feando el barrio. Y yo soy la más perjudicada porque ustedes ven, miren, miren, me han dañado todo, lo de ahí, todo, y me quitaron el alar que tenía ahí. Entonces, a ver si por intermedio de ustedes, ustedes de San Jorge, hacen un llamado a ver si vienen a solucionarnos este problema que tenemos aquí. Lo único que tiene la casa para taparle el mal aspecto es un telón negro que fue puesto por los dueños del predio, pero la infraestructura de la casa se va cayendo poco a poco. Le colocaron unos que eso se ve horrible, 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 y ninguno me ha traído que arreglen eso, porque miren lo que hizo Horacio, miren, miren lo que hizo. Y cuando llueve se me mete el agua por la pared. Entonces, pedirles el favor a ver si... Está a punto de colapsar su vida. Claro, obviamente, ustedes lo están viendo, ustedes son testigos y están viendo que está... Yo temo porque se desplome la pared y ahí suceda algo, porque yo tengo niños en mi casa. Entonces, a ver si ustedes por este medio nos solucionan un poco este problema que tenemos. Los habitantes no encuentran la manera para que los responsables se apersonen de los daños que se están generando en esta vivienda y en todo el sector.